Conecta Tutoriales presenta Formación profesional gratuita Más recursos y utilidades en www.conectatutoriales.com Patrocinado por Conecta Publicidad Bienvenidos a una nueva entrega del curso de After Effects donde vamos a continuar familiarizándonos un poco con la interfaz para que nos permita experimentar por nuestra propia cuenta Más concretamente en este tutorial vamos a hablar sobre la animación de texto Para ello empezamos desde la ventana de proyecto, botón derecho y creamos una nueva composición Aquí le asignaríamos el tamaño y todas las propiedades que necesitásemos para nuestra composición Le damos a aceptar Vamos a crear botón derecho nueva capa de texto y a escribir por ejemplo la dirección de nuestra página web www.conectatutoriales.com A partir de aquí yo para animar tengo que desplegar la capa como ya hemos explicado en tutoriales anteriores y tenemos la opción de animar Me va a permitir añadir distintas propiedades como puede ser punto de anclaje, posición, escala y demás Propiedades muy similares a las que tenemos en los paneles de carácter o párrafo y que nosotros podemos obtener estas ventanas desde el espacio de trabajo si modificamos el de estándar que viene por defecto por el de texto Bien, vamos a añadir primero de todo una aplicación en cuanto a animar de forma muy sencilla como puede ser por ejemplo la posición Aquí nos añade un par de subcapas o subapartados dentro de la misma capa con posibilidad de mover Por ejemplo en posición nos aplica dos ejes El eje X es el primero y el eje Y es el segundo Es decir, si yo ahora quiero desplazar mi texto manteniendo la posición original pero darle un desplazamiento en uno de los dos ejes puedo desplazar por ejemplo el eje Y en negativo lo que haré será subir para arriba Si yo aquí hablo el selector de rango puedo ver como si juego con el inicio por ejemplo nos mantiene el punto inicial y nos aplica esta posición pero siempre manteniéndonos el punto inicial de este modo mediante los selectores de rango yo puedo crear una animación como ya he explicado en tutoriales anteriores Pulso sobre el reloj me crea un fotograma clave le doy un valor dependiendo de la necesidad que yo tenga y sobre por ejemplo el fotograma 3 le puedo dar un valor mayor en este caso 100% Si yo ahora apretara 0 podría ver como se me va reproduciendo esta animación según he programado desde mi paleta o mi línea de tiempo nosotros aquí tenemos la opción de agregar que quiere decir que podemos agregar tantas opciones para animar como necesitemos basándonos en una opción inicial por ejemplo si yo aquí agrego la propiedad de opacidad por decir algo y le doy un valor de 0% lo que me está haciendo es aplicar opacidad pero únicamente al texto que tengo en la parte superior al inicio de mi animación si quisiera realizarlo desde en toda la animación o en todo el texto debería aplicárselo desde o bien opciones de trazado o más opciones o en transformar en este caso las opciones de opacidad correspondiente aquí cuando lo hacemos desde agregar lo que hacemos es sumar una de las animaciones a la que ya tenemos puesta inicialmente si nosotros miramos en el panel avanzado tenemos muchísimas más opciones con las que jugar e ir probando una de ellas muy interesante es aleatorizar el orden es decir utilizar un orden aleatorio para mostrar o aparecer estas letras si nosotros la activamos y pulsamos 0 o aquí en la línea de control de tiempo le damos a play podemos ver como nos hace el mismo efecto que hemos programado pero en este caso con un orden aleatorio bien dicho esto vamos a ver un poquito más dentro de la animación de texto para ello lo que voy a hacer es suprimir la función de animación 1 que me ha creado y voy a crear una nueva animación por ejemplo rotación desde rotación yo puedo mover la rotación y vemos que nos están rotando en base a un mismo ángulo todas las letras yo esto puedo darle el valor de 0 y ajustarlo de forma independiente si yo voy a agregar en propiedad me va a permitir habilitar 3D por carácter esta opción antes de que nos preguntéis está disponible solamente a partir de Adobe After Effects CS3 en versiones anteriores creo que todavía no está disponible si yo aplico vemos que nos dan muchas más opciones si por ejemplo yo quiero cambiar solamente la rotación de X a un valor de 180 es una opción que antes no me permitía si yo dentro del selector de rango en avanzado miro la capa de forma puedo jugar con sus opciones y conseguiré distintos efectos por ejemplo pendiente hacia arriba conseguiría un efecto mucho menos mecánico que nos diera un efecto de 3D mucho más suavizado a partir de aquí yo podría jugar otra vez con el selector de rango otro de los modos para jugar aparte del que hemos hecho nosotros antes sería por ejemplo inicio lo dejamos en 0 fin le damos un valor de 30 por ejemplo y aquí en desplazamiento vamos a crear una animación al principio de todo le vamos a decir un valor de menos 30 es decir el mismo valor que tenemos en el fin pero en negativo para que desde un principio la animación nos aparezca desde abajo y en el segundo 3 por ejemplo le digo que quiero un desplazamiento al 100% si yo aquí aprieto 0 vemos como me está haciendo un aparecimiento con un efecto 3D bastante llamativo y a la vez bastante real como hemos explicado anteriormente yo puedo seguir añadiendo desde agregar propiedad por ejemplo opacidad y bajar la opacidad al principio a 0 o también podría agregar otra propiedad como puede ser en este caso posición vamos a volver a repetir y aquí vemos que nos ha creado 3 valores en vez de 2 porque ahora tenemos un ángulo más antes teníamos solamente X y Y y ahora se ha añadido el valor de Z yo puedo jugar con estos valores y por ejemplo en el último darle 2000 para que al inicio de la animación se vaya el texto muy hacia atrás es decir una posición en 3D muy hacia el fondo si yo aquí reproduzco esta posición puedo ver que me está apareciendo con los dos efectos por una parte el de aparecer inclinándose hacia adelante y por otra el de aparecer desde lejos yo aquí puedo agregar tantas propiedades como quiera y a la vez dentro de selector tengo otros posibles juegos uno muy interesante puede ser el de ondulación por ejemplo si yo aquí reproduzco puedo ver como ahora me está creando ese aparecimiento mediante una pequeña ondulación de los caracteres por lo cual puede ser interesante ir probando un poco todas estas funciones que nos ofrece After Effects y viendo que posibilidades nos da cada una y hasta aquí este tutorial recordaros que desde la comunidad www.conectatutoriales.com si os registráis con vuestro nombre de usuario y contraseña os aparecerá un nuevo menú que es formación profesional y desde ahí podéis seguir todos los cursos que estemos realizando y hasta aquí el tutorial muchísimas gracias a todos por la atención y hasta el próximo